La Zagarpa a nivel nacional y a nivel incluso estatal no han liberado recursos que benefician a 400 campesinos. Estos recursos son de dos programas, que es agroproducción y espinoza. Estamos preocupados porque ya se está yendo el año y qué va a suceder con este recurso. Nosotros hemos platicado en las reuniones con nuestros compañeros y hemos visto que ya para este año ese recurso ya no nos va a servir, esa es la verdad. Que si esta semana no se entrega el recurso, la otra semana vamos a hacer una marcha a nivel nacional con rumbo a la Zagarpa.